Bien, ahora sí, Nico, podés ampliarnos la información. ¿Qué novedades tenemos hasta ahora? Bueno, que sobre las cinco y media de la tarde llegaron aquí precisamente al edificio de la ANEP del Codicen los representantes de las coordinadoras de los sindicatos de la enseñanza. Está, entre otros, los principales gremialistas de FENAP, desde la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Hablamos de José Olivera, también de Milano Mandassen. Reunidos con el Consejo en Pleno del Codicen, donde se le está presentando obviamente lo que hoy, de alguna forma, la ANEP publicó, el mismo Robert Silva, como recién compartíamos en el informe, hizo público a través de su tuit oficial, lo que es la transformación educativa, lo que es este programa, este proyecto, y fundamentalmente también, digamos, lo que contiene en cuanto a las competencias y en cuanto también a las materias, que era lo que recién estábamos señalando, fundamentalmente dedicadas, en este caso, para el nivel terciario. En esta reunión, obviamente, se están presentando estos documentos, porque, como ya lo dijo Robert Silva, también ahora comienza más la discusión con las asambleas técnicas docentes y también con los sindicatos de las enseñanzas, en donde justamente se le está entregando el documento para comenzar a intercambiar. Esto va a ser ya a partir del mes que viene, la semana que viene. Todo se espera que sea a partir del próximo día martes que comience el intercambio. Y bueno, a partir de allí, tratar de ultimar los detalles para que se pueda terminar de implementar esta transformación educativa desde marzo del 2023, cuando estén comenzando las clases, el nuevo año electivo, a partir justamente del próximo año. Por lo que sabemos, tanto los integrantes de Seseu como también del Codicen van a hacer declaraciones al término de esta reunión, que ya lleva una hora quince y que estiman, dure unos 30, 40 minutos más o hasta cerca de una hora más, aquí justamente en este edificio central de la Avenida Libertador y Colonia. Así que en caso de tener, obviamente, la palabra ya sea de los integrantes de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, como en este caso también de la NEP y del Codicen, los vuelvo a convocar.